Música Iso matu wafaita mafa akebisi ya no Iri ya ya le matapia Ile manaya Aibute tatalo atulepale mene iso walofa Awa owea umae matu watu ikina Música Imanumanusia aole fawutama Aole fono iti afawutama Tapia sabayasoo fina Nalotau wangafawutama Imanumanusia aole fawutama 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!